Sin más preámbulos, vamos a iniciar de manera inmediata con las informaciones, ¿verdad? O con el comentario que yo en el día, o sea, en esta noche quiero tratar con ustedes. Y les quiero hacer una pregunta, porque yo entiendo que la opinión de ustedes es importante. Como ustedes ya saben, a nivel nacional se están registrando, señores, una gran cantidad de personas con problemas con fondos insuficientes que no pudieron cobrar este mes. Pero esa situación no solamente se está viendo en este mes, también se vio el mes pasado. Y también han estado llegando algunos mensajes de personas que tienen 3, 4, 5 y hasta 6 meses con la tarjeta sin poderla cobrar. Y mi pregunta es, ¿será cierto que es cierto que todos esos fondos insuficientes tienen que ver con los chiperos? ¿Tienen que ver con las clonaciones de tarjeta? ¿Será cierto que es cierto eso? Bueno, ¿quién es el culpable de que estén habiendo estos problemas de los fondos insuficientes? Pero déjeme decirle algo, señores, aparte, porque hay que buscar un culpable. Hay que buscar un culpable. Y yo entiendo que hay que llegar a fondo, es momento, es momento de llegar a fondo con este tema. Porque, señores, tenemos 3 años de escándalo en escándalo con el programa Súperate. Tres años y pico, con un mismo problema y no se resuelve. Le voy a decir algo que yo escuché. Le voy a decir algo que yo escuché. No sé si es cierto, pero de todo modo lo voy a comentar. Supuestamente, ustedes saben que hace varios días le dije que supuestamente hay personas que trabajan desde dentro de la misma oficina y facilitan la información allí, pero afuera. Yo creo que la Administradora de Sociedad Social y Súperate tiene que darle seguimiento a todas esas situaciones que están sucediendo porque eso podría ser cierto. Estamos viendo la debilidad de quejar. Estamos viendo la debilidad de quejar. ¿Ustedes creen que solamente vamos a culpar a los chiperos de lo que pasó en el día de ayer, de esas 3 mujeres con esas 89 tarjetas del programa Súperate cobrándolas? No, señores. Algo grave está pasando ahí y está pasando desde hace mucho tiempo. ¿Ustedes creen que es primera vez que esas mujeres pasaron todas esas tarjetas? Yo no creo eso. Pero también, ¿ustedes creen que esa misma situación que se está dando ayer no se está dando en el territorio nacional, en otras provincias del país, con otras personas? Posiblemente sí. Pero les voy a decir una cosa. Alguien me dijo, y voy a decir que supuestamente, porque como no tengo pruebas y no tengo evidencia, no lo puedo confirmar. Cuando una persona va a cambiar la tarjeta de banda a chin, usted tiene que dejar la vieja, principalmente la verde. A mí me llegó una información de que muchas de esas tarjetas verdes la estaban dejando activada. Escucha bien. Y sería bueno que estas personas que dirigen estos fondos de ayuda, escuchen este comentario. Aunque sea mentira, pero ellos tienen que asegurarse de que eso no esté pasando. Y continuamos con el comentario. Supuestamente, cuando usted cambia la tarjeta, ellos se quedan con la verde. Supuestamente, la verde, muchas de estas verdes, no la cancelaron, no la bloquearon, sino que se quedaron con ella. Estoy diciendo lo mismo que trabajan en las ayudas sociales, lo que hacen en el cambio. ¿Me entienden? Yo entiendo en los bancos, en los bancos, cuando usted va a cancelar una tarjeta o va a hacer cambio de una tarjeta, ya sea de crédito o de débito, delante de usted, ellos la cortan y la rompen. En los operativos de cambio de tarjeta de banda ACHI, no pasa eso. Ellos la entran en un envase, visto por mí, no sé por qué lo hacen, verdaderamente no sé por qué lo hacen. Pero visto por Santo Mejía Suárez, porque yo he ido a operativo, vi cómo toda esa tarjeta la echaban en un envase. Y la recopilaban todas. Ahora bien, según la información que tengo, es que muchas de estas tarjetas la dejaron funcionando. Y le estaban dando uso. Y al beneficiario le daban la nueva. Y mientras estaba la vieja activa, la nueva no funcionaba. Y estaban cobrando la vieja. Eso es supuestamente. Pero aquí nosotros podemos creer cualquier cosa. Con todo esto que está pasando, nosotros podemos creer cualquier cosa. ¿Es cierto o no es cierto? Señores. Y ahora que yo veo tanta tarjeta con tantos meses sin poder cobrar. Pues yo creo que eso es verdad. Yo creo que es verdad. Entonces, te bloquean la página de Hades en línea. Para que tú no pueda ver movimiento, ni retiro, ni entrada. Te la bloquearon. Entonces, yo puedo creer que es verdad. Y que es a propósito. Eso que acabo de decir. Yo puedo creer que es cierto. Aunque no lo sea. Porque al parecer, todas las intenciones que han tenido principalmente la administradora de sus hijos sociales. Es para que no haya transparencia. La administradora de sus hijos sociales no ha sido transparente. ¿Y ustedes lo saben que es así? ¿O me estoy equivocando yo? Yo no creo que me esté equivocando. Porque aquí se prometió la solución de un problema. Hace dos años. Y pico. En el primer año de este gobierno. Aquí se prometió la solución del problema. Que era el cambio de tarjeta. ¿Me entienden? Casi toda la tarjeta la cambiaron y el problema sigue. Y peor. Cada mes el problema es peor. Y no quiero que digan que todo es politizando. Porque yo no estoy politizando. Yo estoy hablando del problema que existe en Supérate. Que es un problema grande. No es chiquito. ¿Me entienden? Porque nosotros no estamos hablando solamente de ahora. Señores. En el 2021. Fueron más de 300 millones de pesos que se perdieron. Que supuestamente los bancos lo devolvieron. Pero ¿a quién se lo devolvieron? Ese dinero de los beneficiarios se lo devolvieron. A todos los beneficiarios no. Hicieron un bulto. Hicieron creer que lo devolvieron. Pero no lo devolvieron. Hicieron algunos pagos. Y ya resolvieron el problema. ¿Comprenden? ¿De qué estamos hablando? Aquí nada es nada. Y es momento de que tomemos decisiones. Yo no estoy de acuerdo, señores. Pero qué debilidad. Señores. Me está llegando mensaje. De que todas las oficinas. Desde hace más de un mes. No hay sistema. En todas las oficinas. De las administradoras. Y sus hijos sociales. No hay sistema. No están dando ningún servicio. No están. O sea. No están resolviendo los problemas. Yo creo que la administradora de subsidios sociales. A esta fecha. Debería tener. Señores. Una plataforma digital moderna. Chula. Que los beneficiarios. Puedan. Acceder fácilmente. Y ver todo. Modificar. Hacer configuraciones. Que se sientan contentos. Señores. Usted entra. A alguna plataforma. Y cuando usted entra. Usted no quiere salir. Porque usted se siente como cómodo. Con alguna plataforma digital. Pero. Lamentablemente. Este es el caso. No sé. Qué es lo que está pasando. Con las oficinas gubernamentales. Que no quieren invertir. En transparencia. Porque eso se llama. Invertir. En transparencia. Señores. No es otra cosa. Aquí no se le ha pedido más. Aquí. No se le ha pedido más. Gracias. Gracias.